...de la policía estatal preventiva, me va a tocar dar la red de prensa respecto a una detención relevante del día de ayer en la zona este de Tijuana. Es una persona que responde al nombre de Hugo Carlos Escobar Godoy, alias El Payaso o El Moreno, junto con otra persona más de su misma organización. Esta persona pertenece a una célula delincuencial, que su principal actividad es el homicidio, el secuestro, el cobro de piso. Y el narcomenudeo en la zona este. Junto con él se detuvo a un colaborador del mismo, de nombre Jonathan Untibero Salazar, alias El Perro. Este cuenta con una orden de aprehensión activa por homicidio. El de nombre Hugo Carlos Escobar Godoy cuenta con tercera orden de aprehensión por homicidio en diversas situaciones. Las áreas de inteligencia de las diferentes corporaciones lo que hemos referido con actividad desde el 2011, en cual ha sido ya detenido en tres ocasiones y ha obtenido su libertad. Pero en esta ocasión se le cumplimentaron tres órdenes de aprehensión. Cabe hacer mención que esa detención se deriva de información de trabajo de inteligencia de las diversas áreas de la Policía Estatal Preventiva. Y está directamente relacionado con un aseguramiento del día 25. Si ustedes tienen conocimiento, se aseguraron ocho armas largas, seis cortas, 26 kilos aproximados de cristal, más de 2.000 cartuchos de diferentes calibres y dos personas, las cuales lo referían directamente como proveedor del armamento. Esos son los...